¡Suscríbete al canal! 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 a ponerse botox. ¿Cuál es la edad en que usted, digamos, yo no atiendo a chicas tan jóvenes porque no sería correcto, ¿verdad? Más que correcto es también porque depende de la actividad de cada persona, ¿no? Porque hay personas que tienen pues arrugas ya de los 20 años, 22 años, se lo van a comenzar a marcar, como digo, por algo genético. Si el padre o la madre ya tienen cierta predisposición, la hija también lo va a tener probablemente. Yo me coloco botox hace como unos 5 años más o menos y estoy, porque mi padre también tiene unas arrugas así muy marcadas y también quiero prevenir para que no se marque en mí, ¿no? Y pues siento muy contento, me siento muy contento. Y sé que Apne también está muy contenta con el resultado, porque pues ella también lo tenía muy marcado. Tenemos fotos de antes, espero que la hayan puesta para comparar, digamos, para que vean cómo estaba realmente la frente de nuestro modelo y pues el cambio ha sido muy notable. No, además lo que me gusta es que en realidad cuando he podido ver en el corte la mitad de la cara sin aplicar y la otra mitad sí, igual ella tiene expresión, que es lo bonito, que tú no te quedes con esta cara que no se sabe si estás molesta, triste, feliz, preocupada, porque todo es lo mismo. Así que ya sabes, para que te coloquen el botox correctamente vas a ir a buscar al doctor Edward Serrano y él se va a encargar de decirte esto, si esto no, mejor no hagas esto y bueno, guiarnos en realidad para qué es lo mejor para nosotros. Yo voy a estar, la próxima semana voy doctor, de todas maneras. Vente la mano derecha y prométemelo. Lo prometo, lo voy a promover tanto que nos vamos al corte, al corte comercial para no tener tantos testigos. Gracias. 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 Gracias.